Diferentes asociaciones han organizado una jornada reivindicativa en la que han explicado la importancia de la Puerta de Mérida, puerta que quieren abrir al público y que no se utilice finalmente como parquín. ¿Se ha hecho? Bueno, quizás tengo buena puerta. Cruzaba el camino, se llama el Puente de Mérida, entonces la primera puerta estaba en la Alcazaba, igual que la puerta de Yelves que está en la Alcazaba, se llamaba así porque era la puerta por la que salía el camino que iba de Badajoz a Elbas. Era muy normal que el nombre de la puerta estuviera asociado al nombre del camino por el que salía o el que comunicaba con la ciudad de destino. Aquí hay una imagen fantástica de 1669 de Badajoz, en la cual se ve en la segunda puerta de Mérida. Se ve muy bien ahí, una puerta con dos torres, el arco de la puerta es exactamente ese arco que se reutilizó después en esta. La puerta tenía el escudo del emperador Carlos, que es la que conocemos en la actualidad. Se compone obviamente de la puerta, como está claro, el remate superior del muro se ve, el arranque de la bóveda, sería por tanto una capilla, donde está, por ejemplo, la chica de Rosa, está la puerta de entrada a la capilla, todavía se conserva, y justo donde está el señor de la cazadora de cuero, pues ahí lo que había era una especie de sacristía. Fue retirada de este emplazamiento en 1761 para evitar que los delincuentes se acogieran a sagrado y no pudieran ser juzgados. Y esa imagen se trasladó a la iglesia de la Concepción. La puerta, por supuesto, ha estado abierta y cerrada en numerosas ocasiones. Se cerró, por ejemplo, con motivo de la guerra con Portugal entre 1640 y 1768. Se volvió a reabrir, se volvió a cerrar durante la guerra de sucesión, y finalmente terminó cerrada a medida que fueron ampliándose las canteras, y el paso por la puerta resultó imposible.